La gobernación del Cesar amplió el plazo de inscripción para el programa de fortalecimiento de las juntas de acción comunal, permitiendo a los líderes comunales tener ocho días más para postular los proyectos de sus organizaciones. Esta decisión se tomó tras el clamor de las juntas de las veredas y corregimientos, que necesitaban más tiempo para completar sus documentos y realizar sus inscripciones. El municipio de Aguachica y ante todo la organización comunal estamos muy contentos porque hay que resaltar que la gobernación en esta iniciativa realmente le ha brindado a la acción comunal del departamento del Cesar la prueba piloto que se necesita para que los organismos de acción comunal entren a ese proceso de ser operadores del recurso público para maximizar esos recursos en las comunidades. Entonces nos tienen muy contentos la ampliación del plazo, estábamos allí un poquito preocupados, pero bueno, día a día gracias a esta clase de acciones muy positivas le agradecemos a la señora gobernadora, al doctor Esquivel por supuesto y a todos los amigos de la Secretaría de Gobierno que están al frente de este proceso por la ampliación de este plazo. Entonces sí, vamos muy bien, pensaría yo que Aguachica esta vez va a tener una muy buena participación, esperemos lograr pues estos logros, alcancemos estos logros para que podamos realmente traer buenas cosas para Aguachica. ¿Qué barrios? Algunos barrios que la Universidad María Eugenia, ¿cuáles? Algunos barrios que nos nombren que ya tienen puestos los ojos en esta convocatoria. Importante esta pregunta para motivar el reto, es importante Andreina decirte que esta vez vemos muy buena participación de la zona rural, tenemos veredas como, corregimientos perdón, como Loma, Buturama, vemos a Campomalia que está muy interesada, tenemos la parte alta muy comprometida y articulando con nuestra universidad. Tenemos en el casco urbano, Andreina, juntas de acciones comunales que se van a postular que ya han tenido la experiencia, pero también están promoviendo que nuevas juntas se vayan integrando a este proceso. Entonces es bien importante, este es un tema agradable, Andreina, y por eso le hacemos el llamado a todos nuestros presidentes y a todos nuestros equipos comunales. Esto es poco a poco, pero hay que ir avanzando. Pónganse de pie compañeros que lo que viene realmente de aquí en más es que las comunidades organizadas puedan realmente sacar adelante la solución de esas problemáticas. Los proyectos seleccionados recibirán una inversión de 60 millones de pesos cada uno para un total de 2 mil millones de pesos destinados para beneficiar a 250 organismos comunales. Estos recursos se utilizarán en obras de beneficio social como la construcción de parques, entre otros. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.